qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien les quiero comentar que estoy aplicando este producto que es para la humedad de los cimientos yo en mi caso tengo un problema en una de las piezas que es que me pasa humedad por lo que sería las fajas que hicieron donde hicieron un revoque de la parte externa no sé si no le pusieron cerecita o qué tengo tres fajas ahí ven los agujeros de la otra faja a una altura de más o menos dos metros que me pasa humedad en todo en todo el alto en esos dos metros acá ven por ejemplo dos manchas que han quedado de la humedad yo ahora marqué con un lápiz también para guiarme para hacer los agujeros lo que estoy haciendo es aplicar este producto que es para humedad de los cimientos y los agujeros se suelen hacer en forma horizontal en este caso yo estoy aplicando en forma vertical porque sigo por donde me entra a la humedad para evitar que ingrese la humedad lo que estaba haciendo es este lo que estaba haciendo es pintar con membrana líquida al lado de afuera el tema es que más o menos cada dos años se empieza a pasar otra vez un poco de humedad y imagínense en invierno que llueve muchos días hay muchos días anulados se genera mucha humedad en la pieza lo cual me representa un problema otra de las soluciones posible era poner las placas anti humedad pero eso también tira la humedad hacia dentro de la pieza hay que utilizar el aire acondicionado para poder sacar la humedad es todo un proceso prefiero que la humedad no me ingresa a la pieza eso es lo que quiero evitar entonces lo que estoy tratando de hacer es aplicar este producto que es para la humedad de los cimientos de Zika se llama inertol infiltración haciendo como dice el interruptivo que dice acá atrás en el dorso del recipiente hacer los agujeros cada 15 centímetros y voy aplicando el producto como hago pongo el producto acá en un recipiente y compré en la farmacia por sugerencia de la persona que vendió este líquido una jeringa porque con el embudo se iba a complicar una jeringa la más grande que había son muy económicas mil pesos que para cuando lo vean no sé cuánto va a estar el peso el dólar así que les digo sería un dólar esto es un dólar el producto está más o menos 27 mil pesos que serán unos 25 dólares 27 dólares es un producto caro para 5 litros solamente pero esperemos que dé resultados y así no tener que pintar tan seguido con membrana líquida al lado de afuera de la pared es el único lugar por donde me ingresa la humedad los agujeros lo hice como primero con una mecha más chica del 12 el recipiente dice utilizar mecha del 13,5 pero yo esta es la más grande que tengo y después finalmente la más larga para poder alcanzar el 70 o 60 por ciento del ancho de la pared porque esta es una pared de 30 por lo tanto lo que terminó pasando es que primero trabaje con una más chica y ya después con la más larga a 45 grados hacen los agujeros este lo voy llevando con el taladro que tengo aquí en casa que es un bosch es una buena máquina y puede hacer bastante rápido los agujeros hasta los dos metros de altura y luego le estoy haciendo todas las aplicaciones que me rinda el producto en este caso por ejemplo le voy a mostrar lo que hago es ir colocando el líquido hasta que rebalse esta ya sería la tercera aplicación que estoy haciendo en esta faja en la otra faja ya le aplique tres veces tres jeringas a cada agujero usualmente cuando llego al final de la jeringa ahí empieza a rebalzar porque ya empieza a saturar adentro el líquido entonces seguimos con el siguiente bueno más adelante le comento cuál fue el resultado yo creo que esto va a dar buen resultado la pared queda empapada en este líquido los agujeros tienen más o menos 20 centímetros de una pared de 30 así que creo que va a quedar bien sellada más la membrana líquida queda afuera no creo que vuelva a tener problemas de humedad la otra opción si no sería poner las placas de humedad que es lo que quiero evitar pero llegado el caso lo tendré que hacer bueno amigos que estén muy bien hasta la próxima